El origen de la palta. El palto o aguacate es un árbol que se originó hace aproximadamente 10.000 años en Centroamérica, específicamente México y Guatemala. Su rico fruto fue parte importante de las comidas de los imperios aztecas, mayas y otros pueblos antes de la llegada de los españoles. La palabra aguacate proviene de la lengua azteca que lo llamaban aocatl y que ha derivado en América Central como aguacate, abocado en América del Norte y palta en América del Sur. Después de la conquista por parte de los españoles, la palta se llevó a otros lugares de América y el mundo, llegando a la zona centro de Chile en los primeros años del siglo XVII. Pero curiosamente, solo se comían las paltas verdes, porque se pensaba que las que eran de color negro no se podían comer y se las daban a los cerdos. Afortunadamente, alguien la probó y la encontró riquísima. Desde entonces, la maravillosa palta de cáscara verde, negra o violeta, es un fruto emblemático de la región de Valparaíso, en especial en la Comuna de la Cruz, que gracias a su clima mediterráneo, se demoran un poquito más en estar listas, pero tienen un delicioso y consistente sabor. Sin duda, la palta tuvo un largo viaje antes de llegar a Chile, pero llegó para quedarse, así que disfruta su exquisito y nutritivo sabor. ¡Niami, niami! ¡Sabores de Chile! ¿Cómo se produce la palta? El palto es un hermoso árbol de hojas grandes y verdes, tronco liso y gris, que se cultiva en nuestro país para obtener una exquisita fruta, la palta. La mayor parte de los cultivos de este árbol se encuentran en los valles de la región de Valparaíso, porque esta zona posee suelos ricos, un clima libre de heladas y aguas muy buenas para la producción de los distintos tipos de paltas. Pero hay un problema. Los paltos necesitan mucha agua. Y al ser tan ricas, gente de todo el mundo quiere conseguirlas todo el año. Algunos agricultores han comenzado a cultivarlas en lugares donde hay poca agua, secando ríos y el agua subterránea. Para que esto no siga ocurriendo y podamos seguir disfrutando del rico sabor de las paltas, tenemos que cuidar el agua, la tierra y los ciclos de la naturaleza, como por ejemplo, en los cultivos. ¡Nyami, nyami! ¡Sabores de chile! La palta y sus bondades medicinales. Así es. Se ha descubierto que las hojas, la pulpa y el cuesco tienen muchas propiedades curativas. ¿Has visto a tu mamá o a alguien de tu familia llevar una máscara de palta? Aunque parezca que se están preparando para Halloween, la verdad es que contienen mucha vitamina E, que retrasa el envejecimiento de la piel y disminuye los efectos dañinos de la exposición al sol. O seguro te han recetado jarabe con palta y miel. Muy popular porque contribuye a aliviar la tos y las flemas, despejando las vías respiratorias de forma rápida. Y lo mejor de todo es que se puede preparar en la casa. Solo se necesita un cuesco de palta rayado, agua y un poco de exquisita miel. Además, si se consume diariamente, ayuda a prevenir enfermedades respiratorias. La mayoría de los medicamentos o medicina tienen su origen en la naturaleza. Ahora ya conoces algunos beneficios de la palta, cuesco y hojas. Te invitamos a disfrutar de este rico, saludable y medicinal alimento. ¡Niami, niami! ¡Sabores de chile! ¡Sanguchito de palta! ¿Te ha pasado que cuando has comido un enorme y rico sándwich con mucha palta, se te desfarrama? Hay un dicho popular que está relacionado con esto. Para referirse a las personas que no saben guardar secretos, porque se aprietan un poquito y sueltan todo lo que saben. En palabras. ¿Desde cuándo se utiliza este dicho? Es difícil conocer el origen de dichos o refranes, porque se van contando de persona en persona. A alguien se le tiene que haber ocurrido mirando cómo se le escapaba la palta a algún amigo. Lo que sí es seguro es que es muy conocido. En nuestro país existen muchos chilenismos. Palabras o frases que inventamos para referirnos a diferentes situaciones, como el sanguchito de palta. Algunos dichos hacen referencia a comidas, otros a la forma de ser, e incluso a diversos animales. Te invitamos a identificar cuáles son los chilenismos que usamos día a día. Seguro que ahora cuando comas pan con palta, recordarás la frase sanguchito de palta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!